El gimnasio Ramón Rosales Manzanares nuevamente abrió sus puertas para un evento luchístico con la segunda gran función, misma que en la batalla estelar ganaron los miembros de la tema científica, encabezados por el experimentado sexy Salazar. Una gran entrada se tuvo en el santuario luchístico potosino, cuna de muchas generaciones en deportes como el boxeo y la lucha libre, mismo que ha impulsado la dirección de deporte municipal, con la finalidad de promover el deporte de los costalazos y dar oportunidad a luchadores de la baraja local. Respecto al programa que se presentó en la primera batalla, que fue de exhibición Thunder, se vio las caras con Clamboy en un mano a mano que ganó este último con buenas ejecuciones que le llevaron a rendir su oponente. En cuanto a la batalla estelar, Ángel Real, sexy Salazar, niño Montaña ganaron nuevamente a la tripleta ruda de Futuro 2000, Príncipe Flight y Rey Águila en contienda que generó gran revuelo luego de que el bando rudo parecía que podía llevarse el combate. Puesto que el castigo fue constante de los técnicos y sobre todo su gran conjunción les hizo venir de atrás para quedarse con la victoria. Cabe señalar que la función nuevamente cumplió con la expectativa y ya se prepara la tercera gran cartelera que habrá de presentarse en las siguientes semanas.